Vamos a divertirnos, pues vamos a bailar, estos temas que dicen más o menos así Sácala a bailar, sácala a bailar, venimos a divertirnos, AK Boys, dice Y este tema que grabamos allá con los amigos del Condesa AK Boys, niñótica, báilalo, gózalo, dice Y así se mueve la cadera, mamita, como la Shakira, como la Shakira Ra, 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 ra Puede ser Alberto Carmona Bienvenidos a toda la gente, esto se acabó, dice Son films, son films Desde que la he mirado, me he desconfigurado, me he desconfigurado, el idioma me ha cambiado Es muy raro su encanto, ya no sé ni cómo le canto Dátela para mí, y desconfigurado yo le canto así Niñótica, huevético, ricótico, cadérica, cumpiática, malándrica, sensítica, sensítica, sensítica Y darte una vueltiquita Date una vueltiquita Date una vueltiquita Date una vueltiquita Date una vueltiquita Oye mamita Y así se baila en mi kilómetro 30 Pura gente bonita Pura gente amable Pura gente que lo recibe con los brazos abiertos Acá voy Gracias Ricky Saludos a todos los estadouniditos Yeah, 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 yeah Cumbia Ya necesita Desde que la he mirado Me ha desconfigurado Me ha desconfigurado El idioma me ha cambiado Sensítica Es muy raro su encanto Sensólica Ya no sé ni cómo le canto Dándela para mí Y desconfigurado Yo le canto así Niñótica Muevético Ricótico Cadérica Cumbiática Malandriga Sensítica Sensítica Sensuálica Niñótica Muevético Ricótico Cadérica Cumbiática Malandriga Sensítica Sensuálica Excítica 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 Y date una voltiguita 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 La mire y mire lo que pasó En mi mente entró Me desconfiguró Todo me alucinó Loco me dejó neurona que estalla El habla que falla La quiero en la pista de aquí pa' la playa Oye mamacita Y esa voltecita más sexy dice Mamacita venga dice Y date una voltiquita 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 Voltiquita, voltiquita, voltiquita Voltiquita, voltiquita, voltiquita Yeah Kilómetro 40 presente Doña Sandra Yeah, yeah, yeah Para el Frente Ciudadano Para todos, saluditos Yeah mamita Y así se mueve la cadera Sabrosao, sabrosao Sabrosao ¿Dónde está la gente que no se ha cansado? Que me levante la mano Vamos a enviar lo que es de la casa Vamos a enviar lo que se hace en el kilómetro 30 Vamos a enviar este tema Que hace algunos años se grabara Pero que hasta hoy sigue adelante